Toda la esperanza muestra en un momento Solo a una ilusión te entrega sin dudar Late el corazón al ritmo de un deseo Pronto tú lo harás realidad Tú la puedes ser la ruta y seguirás Pura la pendiente y tú la subirás Ascender, escalar y una estrella tú serás De pronto súbete los ritmos en una canción Tu vida brilla como en tu plan Con tu voto de luz la luz al bar y tu pan Toda tu gloria como en tu plan Hacerme escalar y una estrella tú serás Late el corazón al ritmo de un deseo Pronto tú lo harás realidad Y la puedes ser la ruta y seguirás La puedes ser la ruta y seguirás La de la estrella tú la subirás Ascender, escalar y una estrella tú serás De pronto súbete los ritmos en una canción Tu vida brilla como en tu plan La de la luz al ritmo de un deseo La de la luz al bar y tu plan La de la luz al bar y tu plan Toda tu gloria como en tu plan Toda tu gloria como en tu plan Vas a ser la ruta y seguirás Ascender, escalar y una estrella tú serás Y una estrella tú serás La de la luz al bar La de la luz al bar La de la luz al bar ¡Suscríbete al canal!